No llames la atención y sigas provocándome Sé que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme Y vas causando efecto Tú sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en jaque todos mis sentidos Tienes la prueba, el motor Que generan los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho, que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y la libertad te juro no la quiero Déjame atado a este amor Acabo de pasar la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Dejes las adenas que amarran mi pecho Que endulce mi alma Que tiene en mi mente Y somete en mi cuerpo Para qué dejar que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos comernos a besos Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esta prueba, que generan los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho, que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y la libertad te juro no la quiero Déjame atado a este amor Ha dado este amor Es importante, es urgente Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho, que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón Y la libertad te juro no la quiero Déjame atado a este amor Atado a este amor ¡Gracias! Agradecimientos a los conqulexores Gracias por ver el video.